¿Cómo lavar prendas de licra sin dañarla? Lavar prendas de licra sin dañarlas es más fácil de lo que piensa. Hay cierto consejo que debe tener en cuenta para evitar que pierdan su elasticidad y comodidad al usarla. Por eso es importante lavar con cuidado, siguiendo algunas indicaciones que te presentamos a continuación. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Primeros consejos, antes que nada, para poder lavar la ropa de licra, antes debe ver si tiene una etiqueta que indique el tipo de lavado que debe tener. Muchas veces esta información está en el empaque donde viene y nos ayuda a saber cuál es la cantidad de limpiador o el modo de secado que necesita. Al lavar la ropa de licra, sepárala por completo del resto de la ropa, ya que la licra debe lavarse en agua fría para evitar que pierda su elasticidad. En un envase, coloca algo de detergente suave o champú para mano y agua fría. Disuélvelo muy bien, hasta que esté completamente homogénea la mezcla del agua y detergente. Sumerge la prenda de licra con el detergente que ya preparaste. Si está muy percudida, déjala reposar en esta agua por dos horas. Ves moviendo la prenda dentro del agua con tus manos, pero no la frotes con fuerza, o podría perder su elasticidad y arruinarse. En caso de las prendas de licra con mancha, no utilice un cepillo para moverla tallándola, ya que puede estropear la tela y hacer que se deshilache. En vez de eso, utiliza un paño humedecido en agua con detergente y talla con cuidado la zona de la mancha hasta que ésta desaparezca. Si la mancha persiste, entonces puede agregar algo de detergente blanco al paño y tallar la zona de la mancha con él, pero no mucho tiempo, ya que el vinagre es muy ácido y puede corroer la licra. No exprima la prenda de licra enrollándola para secarla. Si lo haces, romperá la fibra eslática de la tela y ésta se arrugará, colgará o romperá. Mejor para retirar el exceso de agua de la prenda, solo presiona la tela con tus manos sin enrollarla ni girarla. Hazlo hasta que salga la mayor cantidad de agua posible sin estirar la prenda, así no se dañará la tela y se mantendrá en buen estado. Cuelga la prenda de licra en el tendero lejos del sol. El sol puede sobrecalentar la tela y la fibra de la licra se puede debilitar y romper por el calor del sol. Es mejor colgarla a la sombra de un tendedero o en una secadora de ropa en aire frío. Recuerda que tener prenda de licra en buen estado depende de qué tan buenos sean nuestros cuidados con ello. Un lavado inadecuado, un secado inadecuado o el mal uso de limpiadores pueden dañar cualquier tipo de tela que pongamos nuestra ropa. Por eso, antes de lavar algo, debemos saber si estamos dando el lavado adecuado a nuestra prenda. ¡Gracias!